Buenas amigos, estamos en Thief de nuevo y seguimos la aventura. Empezamos aquí el capítulo y el rollito era que tenemos aquí los... You know... Bueno, empezamos en 10 segunditos, ¿vale? Perdón, tenemos ahí los repuestos. Pero no tengo más repuestos, básicamente. El botín único es nada, absolutamente. Si encuentro algo que quiera guardar, puedo dejarlo aquí. Si encuentro algo que quiera guardar, lo único que hay aquí es polvo. Entiendo que es para el futuro, digamos. No se paga mal la cabeza. Es un darro que está altísimo este sonido. Sí, yo creo que al 30 o así... Ok. Ya estamos, 100. Ok. 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 ¿Ya tenemos nuevo destino? Supongo. Hay que ir a la mercader a comprar la llave inglesa porque la visión anterior no compraron la llave inglesa porque había poco dinero y luego resulta que la llave inglesa valía absolutamente para todo. Y ahora no hay llave inglesa. Pero no creo que en el mapa diga dónde está el mercader. Así que... Fuck. Fuck this shit. Todo el que vea que se vea siendo... que vean robando. Cuidad sin que Vaso se entere. Él dice que es un don. En un trabajo como el mío no puedo estar más de acuerdo. Venga. Bien, esta es la ruta que seguí el otro día. Había que ir por allí y me dije, va, voy a dar una vuelta. Y seguí por aquí. Así que ahora más o menos pues ya está vista. Lo siento, estoy podrido hoy. Juraría que ayer vi a un hombre de negro cruzando las azoteas que hay frente a nuestro apartamento. ¿Las azoteas? ¿Y qué hacía ahí arriba? No lo sé. Me alejé de la ventana. Si yo no lo podía ver, él no me podría ver. Muy lista. Pero no es del todo correcto. No se ve nada, pero bueno. Como no es el objetivo de momento, no vamos a entrar a robar en una casa en la que puede que haya gente normal, vamos a llamar. Vale, por ahí se puede subir, eso se puede coger. Vale. Está fácil la ruta, o sea que no hay nada que jugarse. La mujer de Talbot lo encontró muerto en el baño. Se arrancó el suelo a la tenebra. Había sangre por todas partes. Mierda. La vi fregando el suelo cuando pasé por allí. Lo ha estado haciendo desde que lo metió en el carro. Eso está blanco. No creo que haya ruido al bajar ahí, pero... No, no, no. Yo lo que quiero bajar es aquí abajo. Uy, se ha quedado ya atascadísimo. Vale, me había sonado... Me venía sonando que había algo más. Ok. Así era justo aquí abajo. Pero no va a llegar hasta ahí. Por aquí no se puede bajar. Por ahí tampoco. No se puede tirar una cuerda a ningún sitio. Así que... Habrá que bajar por el otro lado. Una vez con él. Y con este. Vale, ahí sí que se puede. Y habría que subir desde ahí abajo. Perfecto. ¡No! ¡Cabe! He tirado sin querer. Nada, entonces hay que dar toda la vuelta. Pero no creo que sea buena idea bajar por la escalera. A no ser que te dejen el bordillo ese y luego puedas seguir trepando. Y luego por ahí... Nah, bajas al mismo nivel no tiene sentido. No lo suficiente para mi gusto. Todavía te veo la cara. ¿Es aquí? Sí. Mucho más fácil de lo que parecía. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Buen consejo, buen consejo, sí. Buen consejo, sí. Bueno, yo en todo caso. Habla con mucho sentido común, algo muy raro por aquí. Buen consejo... Buen consejo, buen consejo, sí. Es para el que lo ha robado. Pasea conmigo. El varón prefiere el progreso, el metal y la piedra, al dolor, la carne y la sangre. Y mira lo que ha pasado. Yo no me meto en eso de la política. Ah, sí. Te enorgulleces de ser un solitario. ¿De verdad crees que esto no tiene que ver contigo? Hombre, no sé. A mí me va bien. ¿Por cuánto tiempo? ¡Garret! ¡Garret, me caigo! También es tu ciudad. ¿Qué ha pasado? Te desmayaste. ¿Estás bien? Lo estoy. ¿Qué necesitas de mí? Preciso un libro. Es el único de los de su clase que queda. Me han dicho que se encuentra escondido en algún lugar de la Casa de las Flores. Ese burdel está tareado día y noche con los ricos y famosos. La discreción es la clave. Normalmente no me gusta robar. No me queda otra. En tiempos como estos, un político robando por intermediario. Parece correcto. Tanto como un ladrón que roba por una buena causa. Hack. Te traeré ese libro. Ayudarás a conseguir que haya un futuro mejor para todos. Recordaré eso. Pensaba que iba a decir. Eso me da igual. Pero no. Me voy a activar un momentito una cosita, ¿vale? Ok, todo correcto. No. Casi todo correcto. Ahora todo correcto. La Casa de las Flores. Nunca he estado allí. Pero sé de alguien que sí. Erin. Ver a escondite de Erin en el barrio sur. Juegan los guardias aquí arriba, parece. No. Conocí a un hombre anoche. Me preguntó qué pensaba del varón. ¿Y bien? ¿Qué le dijiste? Le dije que tenía problemas más importantes que el varón. Como alambre, los errores de espalda. Pues nada, no hay ni Peter. Otra vez esto. Sí, aprieta, aprieta, aprieta. Estaba clarísimo. Ya ni ha salido el mensaje. No sube por ahí. Dios, está petado. ¿Cómo coño voy a pasar por aquí? Y por aquí se va a... No. A otros capítulos. No son zonas, son capítulos. O sea que si no he cogido la llave inglesa, puede que no la pueda coger nunca más. P.E.R. Perfecto. Perfecto. Solo que subir hasta aquí no valía absolutamente para nada. Bueno, para robar, pero... Para nuestro... Nada que tenga que ver con el objetivo. Encima hay un tío ahí al que podría meter un flechazo. Pero con la luz puede que los otros le vieran. Pum, pum, pum. Tengo las mismas pesadillas cada noche. Dicen que la casa de las flores está bajo el agujero del tirado. Las chicas más bellas de la isla, niebla de amapola para olvidar tus problemas. La putada es el tío de arriba. Que cómo no puede verme, joder. Está mirando todo el rato al mismo sitio. Sabe lo que hay, lo que no hay, todo. Pero este tío, cabrón, no se mueve ahí. Y se han quedado ahí los dos. ¿Por qué no se mueve el cabrón? O sea, antes estaba dando vueltas, pero ahora se ha quedado aquí. Y si paso, me voy a ver. Pero si se ha quedado fijo. Quiero decir que podría pasar por otro sitio. Pero para pasar por otro sitio está este tío. Que tendría que noquear, pero si lo noqueo, ese lo va a ver. No lo veo claro. Con los retras que son, igual podría pasar por ahí atrás y que no me vieran. Joder, hermano. Menuda mierda, joder, menuda mierda. Pero dónde cojones se pasa, joder. Me los cargo a todos con flechas y a tomar por culo, ¿no? Se supone que antes han hablado y se ha ido. Vale, se ha ido. ¿Ya está? No, no has visto a nadie. ¿Pero qué es esto, tío? Es esto, pero encima no vaya justo antes de su cara y no te ve. Y este tío tampoco me ve ahora mismo. Increíble. No ha robado nada, pero bueno, me da igual. Estos capítulos son la hostia. ¿Qué lo coges de momento? Lo tienes. ¿Qué no lo coges de momento? Pues a tomar por culo. Ya no puedes cogerlo, joder. Pues vale. Hay un viejo molino en la ribera. Erin solía llamarlo hogar. Debería ir a echar un vistazo dentro. Está altísimo. Quizá pueda subir por algún sitio. No tiene pinta de poderse subir por ningún sitio. Uf. Hola, vagabó. No se puede apagar. O sea, puede apagar cosas. Pero en un farol. No. ¿He visto algo que brillaba? ¿Puede ser? Aquí había algo que brillaba. Y no era esto, porque no se podía ver. Si está aquí. Ok. Vale, pues perfecto. Parece abandonada o no sé. Gracias. 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 Uf. Perfecto. ¡No! ¿Qué cojones?